Se tiene por acreditado el requisito consistente en haber reunido el porcentaje de apoyo ciudadano requerido para la candidatura independiente a la elección de presidente de la República por parte del actor. El actor del que habla la magistrada es el bronco, quien ahora está en la boleta electoral. Tres razones por las que el bronco está en la boleta. De los siete magistrados del tribunal, cuatro determinaron que el INE debe acreditar que Jaime Rodríguez tuvo el porcentaje de firmas necesarias para ser el quinto aspirante a la presidencia. ¿Cómo llegaron a esta decisión? Aplicando criterio garantista. ¿Se acuerdan cuando el bronco dijo que el INE violaba sus derechos? El INE violó mis derechos de participación política. Me otorgó a medias la garantía de audiencia y demostré que su aplicación no funciona. Bueno, pues la Sala Superior consideró que efectivamente, como el INE no le permitió al bronco revisar más de 400 mil firmas que le habían invalidado, a pesar de que acudió 12 veces a la sede del instituto, entonces aplicarían un criterio garantista para maximizar el derecho político a ser votado. Es decir, que el INE deberá dar por buenos esos apoyos, los sean o no. ¿Se acuerdan cuando el INE dijo que ningún candidato iría con firmas simuladas? El lugar en la boleta se obtiene con apoyos ciudadanos genuinos, auténticos. Ah, no, sí están bien. Se cancela todo. Ignorando las denuncias periodísticas. El 28 de marzo, Código Magenta presentó una investigación en la que se evidencian, con documentos oficiales, irregularidades en el financiamiento de la recolección de firmas del bronco. Estamos en la colonia Nueva Madero. Aquí a mi espalda está la tortillería Las Cuatitas, propiedad del señor Ramón Lara, que en teoría donó casi 230 mil pesos a la campaña de Jaime Rodríguez. Ese mismo día, Grupo Reforma publicó un reportaje en el que reveló que el INE había encontrado un esquema de triangulación de recursos en la campaña del bronco, el cual involucra a dos empresas sospechosas ubicadas en Monterrey y que no están vigentes en el Registro Nacional de Proveedores del INE. En ambos, había datos concretos y documentos que evidenciaron las irregularidades. Pero el tribunal dijo que no le hace, que al bronco no le dejaron revisar las firmas y que por eso son válidas, o sea, que el bronco gana. Creo que debería ganar más. Ignorando también al INE. Cuando revisaron las firmas del bronco, el INE encontró un esquema de triangulación de recursos, 17 millones de pesos que no sabían de dónde salieron y otras 25 observaciones más. Pero el tribunal decidió también ignorar eso y el bronco es ya el quinto elemento en la boleta presidencial. LILU DALLAS MULTIPAS. Ahora sí que Calderón tenía razón. Como dicen en mi tierra, haya sido como haya sido.